El síndrome de la muerte súbita En realidad no es en el sentido literal durante los primeros minutos muerte En realidad es un colapso cardiovascular que genera una pérdida de conciencia en ese momento No decimos muerte porque en realidad todavía el tejido biológico aún está vivo durante unos minutos Es la forma en que tradicionalmente se conoce al síndrome Pero tiene importancia por el hecho de que si se toman medidas adecuadas dentro de los primeros minutos Es posible revertir esa situación Muerte por definición sería una situación irreversible O sea biológicamente y legalmente es una situación irreversible Pero la muerte súbita si se trata en los primeros momentos no es en sí literalmente una muerte biológica Por lo cual la persona con las medidas adecuadas puede ser rescatada de esa situación Hubo muchos casos relevantes sobre todo en cuestiones deportivas Acá en Tandil como bien lo decía Claudio hace algún tiempo En muchas carreras también, maratones que se hacen en el fútbol El último caso, el de David Astori Que conmovió al mundo en realidad porque son personas jóvenes Aparentemente sanas, saludables, están haciendo deportes Están jugando en primeras divisiones ¿Qué pasa con esas personas que también aparentemente después de autopsias Dicen que tuvieron muerte súbita? ¿Por qué se da esto? Generalmente ahí se hace una clasificación según las estadísticas y las posibles causas Generalmente a nivel de todos los consensos mundiales y científicos Se considera que no son las mismas las causas Luego de los 35 años en adelante que de los 35 años hacia atrás Más que nada como el que comentaba, deportistas jóvenes, estudiados ampliamente O sea, es raro que a una de estas personas se les haya pasado alguna enfermedad por alto Alguna cosa probablemente habría habido O probablemente no Porque está descrito a veces que hasta dos o tres personas Una estadística dice que uno cada 100.000 Uno cada 100.000 Y por año, menores de 35 años padecen este tipo de eventos O sea, no es algo frecuente Pero conmociona Conmociona porque son atletas de alta competencia Mundialmente reconocidos Totalmente entrenados y estudiados Y que padezcan una muerte súbita Un colapso súbito de manera inesperada Si creo lo que asusta es que uno se hace los estudios Se hace la argometría O sea, todo lo necesario para la práctica deportiva Y da todo normal Y no se ve esto Da todo normal No se puede Sí, sí, sí Hasta un 2-3% se cree que en realidad Si bien no salen los estudios de rutina Alguna enfermedad probablemente cromosómica y genética Tal vez habría Que todavía no es detectable por los medios comunes de rutina Ya habría que ir a estudios más complejos ¿Cómo se presenta la muerte súbita cardíaca? ¿Cómo se presenta? ¿Y cuáles son los síntomas? Si se pueden determinar Sí, las características más que nada que es distinto El paciente que de pronto estaba haciendo su actividad rutinaria normal Como puede ser un trámite, una compra Pero que no somos nosotros Sí, haciendo un programa de televisión Haciendo un programa de televisión Son buenos y da reír O sea, no solamente, claro No solamente es el deportista el que está Le ocurre a cualquier persona La diferencia es esa cuando decimos súbita Cuando es no súbita Si es un paciente que ya estaba internado por una enfermedad grave, por ejemplo Que ahí, si bien se va a producir también de una manera instantánea En realidad ya es algo que viene acarreando durante días Pero yo quiero saber algo Por ejemplo, nosotros que estamos sentados sin ningún tipo de esfuerzo Y podemos no tener una muerte súbita Pero al deportista que hace un esfuerzo extra Digamos que está tratando de llegar a un objetivo o lo que fuere ¿Es más probable que suceda a ellos que a una persona que está sin hacer esfuerzos o no? Generalmente tiene que ver con lo que hablábamos antes de las clasificaciones por edad La causa más frecuente en personas de 35 años en adelante son las causas cardiovasculares Primera y segunda causa de muerte en el mundo, en mayores de 35 o 40 años de edad Es la causa cardiovascular O sea, es de lo que más nos morimos todos Más o menos teniendo en cuenta el infarto de miocardio, cardíaco Y el infarto cerebral, conocido como ACV Pero que tienen como punto en común un factor La obstrucción progresiva de las arterias Y esa es la enfermedad más frecuente que más mata la humanidad en este grupo poblacional ¿De 35 años en adelante? De 35 años en adelante es la enfermedad más frecuente O sea, es la causa número uno de muertes De hecho, una estadística argentina Tres muertes por hora Más o menos de origen cardíaco Tres muertes por hora O sea que en este ratito alguien se está Lamentablemente muriendo de causa cardíaca Esto no es para asustar, sino para prevenir Después con Rafael vamos a ver qué podemos hacer para prevenir todo esto Está con nosotros Rafael Marcielo Él es médico especialista en cardiología ¿De qué manera se manifiesta la muerte súbita? Vos hablabas de esta diferenciación, ¿no? De 30 para abajo o de 30 para arriba En el contexto de estos pacientes Tanto de cualquier edad Es una pérdida brusca del conocimiento Por una disfunción cardiovascular Que como volviendo un poquito al principio No habíamos dicho muerte en sí Sino que es una pérdida de la función adecuada del músculo cardíaco Como todo músculo del cuerpo requiere un movimiento Y un movimiento muscular y una sincronización En su movimiento de manera adecuada Para poder funcionar como le corresponde ¿Cuál es su función? Un reservorio sanguíneo Recibe e impulsa sangre Como un músculo del cuerpo para poder caminar Lo que le ocurre al corazón En el 80% de los casos En los que se presenta, sí Un desvanecimiento Pérdida de pulso Pérdida de respiración Deja de recibir sangre Deja de recibir sangre la persona Si se lo evalúa en el momento Van a ver que no tiene pulso Y no respira Está inconsciente Esa es la manera En la que cualquiera de nosotros Podríamos ver y reconocer Que estamos ante una persona Con una muerte súbita ¿Y qué diferencia hay entre eso y un infarto? El infarto es básicamente Un fenómeno molecular Donde una arteria Se le produjo una lesión tal Que no permitió el pasaje de sangre oxigenada y nutrientes A ver, ¿me repetís eso? Porque uno cree que el infarto es el par del corazón Claro Podría derivarse en el par del corazón Pero no son específicamente lo mismo Infarto se le domina biológicamente A una célula que pierde sus nutrientes Y por ende lo lleva a la muerte celular Ese es el infarto Y puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo Hay gente que ha cursado infartos Sin darse cuenta Ni siquiera asistir al médico Si O no tuvieron síntomas O los síntomas los atribuyeron a otra causa Un dolor en el pecho En el abdomen O una pérdida de conocimiento Y dijeron Me duele el estómago Me duele un músculo Por una contractura Y resulta que era el corazón ¿Por qué se dice que el infarto Puede ser en cualquier parte del cuerpo? Porque cualquier órgano Que pierde su irrigación sanguínea Se lo denomina tejido infartado O sea que un infarto puede ocurrir En cualquier órgano del cuerpo El infarto en sí Ese es el fenómeno fisiológico Donde el cual Un órgano pierde su irrigación sanguínea La irrigación sanguínea Es la que lleva oxígeno y nutrientes ¿Y qué lo produce? Una lesión en alguna arteria O una lesión un poquito más compleja Que no hace que la sangre llegue a esa arteria Que puede ser un paro cardíaco Por ejemplo Alguna arritmia No es una muerte de la persona Es un mal funcionamiento del corazón Que no hace llegar la sangre a ese tejido Y el tejido por ende se infarto Estamos hablando del doctor Rafael Marciero Especialista en cardiología Bien Y quería saber ¿Cómo podemos prevenir Todos estos factores Que hacen que de repente Se nos tapen las arterias Y nos pueda generar En algún momento de la vida Un infarto O un paro cardiorrespiratorio? Bueno, generalmente En los que son más jóvenes Como en todas personas Sea que vaya a ser Alguna actividad competitiva O no Requerimos un control anual Con análisis básicos Clínicos, cardiológicos Como análisis de sangre Electrocardiograma Radiografía Más otros estudios Acorda al antecedente de cada uno Pasada determinada edad O con algún interés puntual Si el paciente dice Quiero hacer deporte De competición Los estudios serán Un poquitito más exhaustivos Para valorar Qué pasará Cuando esa persona Ponga su cuerpo En una exigencia mayor Y por ejemplo Un menor de 30 años Pero sin antecedentes Una persona Aparentemente sana ¿Con qué estudios Ya es suficiente? Porque tampoco podemos Estar haciendo Los 500 estudios Antes de los 30 años Hay una serie básica De un escalón Que se pide de protocolo En todas las federaciones Deportivas En las federaciones Cardiológicas Acá y en todo el mundo Un análisis sanguíneo Una radiografía de tórax Un electrocardiograma De esfuerzo Y un ecocardiograma ¿Ecocardiograma de esfuerzo Es largometría? La largometría Es el electrocardiograma De esfuerzo El ecocardiograma Es una ecografía Como cualquier otro estudio Pero del corazón Puntualmente Para evaluar Su estructura Su morfología Y puntualmente También descartar En menores de 30 años La miocardiopatía Hipertrófica Que es la enfermedad Más frecuente Congénita En jóvenes Causal de muerte súbita En jóvenes deportistas Correcto Bueno, continuamos aquí En el desayuno De Tandil Despierta Con el doctor Rafael Marcillo Especialista en cardiología Para preguntarle Doctor ¿Qué podemos hacer Frente a esta posibilidad De tener una persona cerca Que sufre Un paro cardiorrespiratorio Muerte súbita Bueno, uno no lo sabe diferenciar Digamos ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo podemos accionar En esos minutos? ¿Cómo salvarlo? La primera acción La primera acción Automática Detectar que la persona Realmente si no responde Está inconsciente Y no responde No respira Pedir ayuda Primera acción Tiene que ser automática Pedir ayuda Ya sea telefónica Llamando a alguien Esa es la primera acción Ni bien sea esa primera acción La segunda Volver con la persona Y en la medida Que esté en nuestra formación Capacitación O actividad Comenzar con Compresiones torácicas Eso hay muchos cursos De RCP RCP ¿Qué se están aquí? Significa Son las islas De reanimación cardiopulmonar Cada vez se está implementando En más lugares Como en escuelas Instituciones Con mucha cantidad de gente Para que la idea Es que todas las personas Sean personal sanitario O no Sepamos hacer Esas maniobras Que Salvan vidas De hecho Los casos que hemos tenido Acá De pacientes Que han tenido eso En un trámite Como en un supermercado En un banco En la calle Gracias a alguna persona No sanitario No personal sanitario Hizo reanimaciones Cardiopulmonares Hasta que llegó la ambulancia Se los llevó A institución médica Y esas personas Las tenemos hoy día En seguimiento Por consultorio Y son cursos Muy fáciles Y rápidos Son muy poquitas horas Y es la diferencia Entre Que una persona Viva o muera Porque Por más rápido Que venga la ambulancia En un evento De estas características Probablemente Se atarde ¿Cuánto puede tardar La ambulancia? ¿Diez minutos? Son los diez minutos Que Explícalo vos esto Por favor ¿Cuánto se pierde De vida por minuto De muerte de una persona? Está articulado Que por cada minuto Que queda en esa situación De colapso cardiovascular Que aún no está muerto Estamos poniendo Diez por ciento De probabilidad De rescatar O sea que en diez minutos Los diez minutos Que tarda la ambulancia En diez minutos Probablemente El cien por ciento De probabilidad Que no lo rescatemos Se puede rescatar No es tampoco Algo totalmente exacto Exacto Pero deja más lesiones Totalmente Si lo rescatamos Probablemente Tengamos secuelas Irreversibles Mayormente a nivel cerebral Por la falta de irrigación Claro Esos minutos Esos minutos Que por más rápido Que venga una ambulancia Tampoco puede venir Atropellando gente No, no, no puede tardar Menos de diez minutos Algo que esté a dos cuadras Del hospital Y también el personal Que viene Tampoco se puede matar En el camino El personal Todos hemos Nosotros hemos hecho ambulancia Y también nos tenemos Que cuidar nosotros En el camino Y a toda la gente Que está en nuestro camino Si alguien Digamos en esos diez Quince minutos Que demora la ambulancia Le están haciendo RCP A la persona Hay muchas probabilidades De que Ni siquiera tenga secuelas Un ejemplo televisivo Es el del jugador Luciano Secato Que ocurrió ahora Hace dos semanas El 9 de marzo Se lo ve filmado Corriendo Lo más normal De hecho Creo que había hecho El gol de su equipo Corriendo Cae desplomado El médico se acerca Desde el banco Y comienza las reanimaciones Hasta que lo sube en la ambulancia Y hoy ya está jugando de nuevo Claro ¿Qué pasa con Justamente estas cuestiones Y la Bueno RCP primero Pero después los Cardio defibriladores O los DEA Claro ¿Qué son Primero Explícanos Básicamente Lo que hacen Fibrilación Es el nombre Que tiene la arritmia Que provoca el paro cardíaco En el 80% De los casos Cuando hablábamos De muerte Y hablábamos De colapso cardiovascular En realidad El corazón Y el cuerpo Está vivo Pero el corazón Está funcionando mal De una manera inadecuada El nombre Que tiene esa disfunción En el 80% De los casos Se llama Fibrilación ventricular Lo que ocurre Con el músculo cardíaco Es que está Temblando No sirve para recibir sangre En vez de bombear bien Tiembla Tiembla Y eso no sirve para Eyectar la sangre A todo nuestro cuerpo Entonces es similar A un paro cardíaco Es una fibrilación Una situación De movimiento tembloroso Que no sirve para nada Para el organismo Eso se llama fibrilación Y de ahí viene el nombre De estos dispositivos Desfibrilador Lo que hace Es cortar Con ese ritmo Desincronizado Caótico Para que vuelva Al ritmo normal En algunos casos En la mayoría Si es rápido Lo puede Volver a la normalidad Lamentablemente Bueno, sí Hay casos En que no responde Sí, estos son Para tener ejemplos Las paletas Que uno ve Las películas Se despejen Y se despejen Y se pegan las paletas Y te pega el sacudón Que es lo que te hace revivir Pero hay otros También para el uso Común de cualquier persona Exactamente Esos son Los de uso manual Los que se ven en las películas Los que usamos nosotros En el área crítica Con el paciente crítico Es manual Uno lo programa Acorde a lo que ve Y lo utiliza en el paciente Tenemos otra serie De dispositivos Que son los que Como mencionabas Están cada vez Reglamentándose Imponiéndose más En los lugares Con grandes afluencias De público Aeropuertos Terminales Estadios Eventos Para que pueda ser utilizado Por personal Incluso no sanitario Son con reglas Muy básicas De tres pasos Se apoyan Unas paletas Adhesivas Sobre el tórax Y el monitoreo Que hace el dispositivo Te dice lo que Tenés que ir haciendo En tres pasos Te lo va dictando Te lo va dictando Directamente El aparato Sí Con una grabadora Con un sonido Una frase Que te menciona Grabada el dispositivo Acorda lo que dice Dice Compresiones O dice Apriete tal botón Y eso le genera La descarga Que tiene una ventaja Digamos El aparato Monitorea Lo que le está pasando Al paciente Y si no necesita Dispararse Porque eso podría ser Perjudicial para el paciente Automáticamente no se dispara Como dijimos El 80% Es por fibrilación Ventricular Y un 20% Donde es detenida Total Del músculo cardíaco Entonces en ese caso Como decís vos No es necesario Administrar la descarga Lo vemos Lo hemos visto Por ejemplo En el Tigre En la localidad de Tigre En distintos lugares De la localidad Ahí está Como si fuera Un matafuego Que tenés que romper El vidrio Para sacarlo Exactamente Lo mismo En el aeropuerto de Seis En el aeroparque Digamos Son lugares Con mucha concurrencia De gente En canchas En estadios de fútbol En Tandil No somos una ciudad En la cual Ya en determinados lugares De alta concentración Inauguraron un edificio Aquí frente a la plaza Que en el gimnasio Colocaron un DEA Que no son tan caros Estaba viendo 40.000 50.000 pesos A ver Para salvar vidas Y casi cualquier persona Lo puede utilizar Por eso que se está implementando más Antes valían Hasta 500.000 pesos En Tandil No serían lugares No tendríamos ya que tenernos En supermercados En lugares de mucha concurrencia Hasta el mismo hospital Lo tiene Incluso además De tener los manuales Como lo tienen Las otras instituciones médicas De complejidad Acá de Tandil También lo ha implementado El hospital Y otros lugares más Cada vez lo van implementando Con mayor recuerdo Más allá que se lo obliguen O no En algunos casos Es obligatorio En otros tal vez no tanto Pero obviamente Si lo pueden hacer Por lo que dice Claudio Obviamente El precio se va Haciendo accesible Y más que nada Porque salva vidas Hasta que pueda acceder El personal sanitario Y brevemente ¿Cómo cuidarnos Para no llegar A tener estas afecciones Cardíacas? Respecto De la vida saludable Que podemos hacer O de ingerir sal Hoy es esta semana De sensibilización Sobre la sal Uno cuando es joven Cree A mí no me va a hacer nada Y le agrego sal Le agrego sal Le agrego sal Y además se incluyen Estos otros también Para todos los que van Después pasando Los 35 años en adelante Donde empieza a subir La frecuencia Y la prevalencia De estas otras enfermedades Que dijimos Las que enferman Las arterias Y entre las que Lo hacen Hay varios factores Incluido Esto que mencionas La sal Los excesos En la sal Hablamos de excesos No de ingesta Porque no es que esté mal Esa ingesta Excesos de azúcares Excesos de alimentos Que provoquen Sobrepeso Diabetes Hipertensión Tabaquismo Colesterol Estrés Sedentarismo Todas esas cosas En alguna medida Tienen que tener Un valor Normal No es que esté mal Tener presión Sino la presión alta Continua No es que esté mal Ingerir sal Sino el exceso De sal Continuo Colesterol Tenemos que tener Colesterol Pero hasta un cierto punto Si no se nos vuelve Danino para nosotros Es el estrés mismo No es que esté mal Tener algo de estrés Es incompatible con la vida No tener nada de estrés No podemos no tener nada Tenemos que tener algo Pero cuando se vuelve en exceso Es perjudicial para la salud Rafael La verdad que interesante Y te vamos a volver a invitar Para seguir charlando de esto Para seguir tomando conciencia Sobre todo Muchas gracias Lo que necesiten Muchísimas gracias Gracias a ustedes El doctor Rafael Marci Lo especialista en cardiología Charlando con nosotros Aquí en el desayuno Diez minutos pasaron ya De las nueve de la mañana Tenemos catorce grados Tres décimas de temperatura Nos vamos a una pausa Tres décimas de temperatura